Música La Hacemos con pulpo, pimentón Del día a día, del mochilero al final Porque desde el final de noviembre tenemos el vallesto La solución en este momento Nos preguntan que qué significa ese punto Lo que es la estructura del hotel Soy cocinero y por qué Platos modernos con recuerdos de la infancia Más dinero en momentos duros Y fue una etapa en la que a la importancia que tiene Y dándole ese toque moderno Ver un picho que le gusta Platos del pequeño que su grande Que se llama Vida Pluto En los 11 meses de abrir Música 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 Música